La Fuerza ¿Y por qué cargar todo eso? Eso es para tirarlo ¿Y por qué cargar todo eso pesando? ¿Y por qué cargar todo eso pesando? Para el paro, ¿no? Para el paro, ¿no? ¿Para qué eso lo utilizan? Ah, ok Si llegan a... La mayoría... La mayoría en Cali... ¿No respetan la vía? No respetan la vía... Abre, que ahí viene, díganle Abre, chula Abre, chula Abre, chula Abre, chula Abre, chula Abre, chula Deja Abre, chula abre, chula Abre, chula No, sí, hágale seguridad porque ya llamaron a alguien, ¿no mi primero? Ayer, téngame usted aquí, yo le tomo las fotos. No, ¿qué es?